La droga es una perdición para nuestra juventud Perjudica la virtud de cualquier generación Es como una maldición para el pobre y para el rico Quien la usa está en delito y nunca llega a sanarse Si eso llega al acabarse feliz sería Puerto Rico Dios permita que mi verso que hago para protestar Se pudiera propagar por todito el universo Que aquel que se siente adverso escuche mis oraciones Y que nuestros corazones retornen a la alegría Si eso termina algún día felices serían las naciones Esa droga es como un mal que aquella a la humanidad Dios mío que barbaridad no he visto otra cosa igual Ese vicio es un puñal que para mi si no lo quiero Apuesto en el desespero a miles seres humanos Si con la droga acabamos feliz sería el mundo entero O sea es un puñal que nos va a cantar